¡Esta alegría tiene una razón de ser! La máquina de hacer goles explotó una vez más en el estadio universitario. Tígeres no tuvo piedad de un Atlante al cual devoró para así instalarse con autoridad en las semifinales de la Copa. Solo 7 minutos duró la resistencia del potro. Pulido fue el encargado de abrir la cuenta de un marcador que terminó siendo de escándalo una vez más a favor del local. Este canterano anda inspirado y con su pólvora encendida continúa pulverizando las redes enemigas. Pero además del hat-trick de Alan, en el primer tiempo la afición gozó una obra de arte del gringo Torres que bien valió el boleto. Tígeres seguía hambriento de col y ante la insistencia consiguió un par más en el complemento. Primero Burbano y después Juninho. El débil potro buscó con sus limitantes al menos el de la honra, pero Matute estuvo ahí para impedirlo cuantas veces fue necesario. El silbatazo final se escuchó en una noche en donde Alan se volvió a pulir y el líder del torneo demostró con fiereza quién es su favorito para levantar la copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te quiero ver, campeón, otra vez!